Esta es una nueva rula y este mi sueño se llama. Ando en busca de ese amor que solo siento en mis sueños. Y en mis sueños estoy junto a ella y siento todo su amor. ¿Dónde la encontraré si solo la siento en mis sueños? Y me pregunto si andas ahí por el mundo. En mis sueños trato de ver su rostro, pero todo se me ruda. Luego me acerco, trato de darle un beso. Y luego me despierto. ¿Dónde la encontraré? Pues no he visto ni su rostro. Y me pregunto si algún día la encontraré. No. 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 Lugaré por el mundo con solo la esperanza Lugaré por el mundo con solo la esperanza Lugaré por el mundo con solo la esperanza Si solo naciendo en mis sueños Y poder despertar junto a esa mujer Y dejar de soñar Y dejar de soñar